Hola youtuberos, soy Garp y en el vídeo de hoy vamos a ver a cómo podemos instalar este voltímetro en nuestro coche. Nos vendrá muy bien para mantener controlados los voltajes de la batería en invierno y en verano que es cuando más sufre. Para comenzar con la instalación estas son las piezas que nos incluye el kit de voltímetro que yo he comprado. Lo primero que nos incluye es un soporte que está cortado en ángulo para ajustarse a las curvas del salpicadero ya que ahí será donde yo lo ponga. Después nos trae una bolsa que incluye todos los tornillos para la fijación y una U y las instrucciones del voltímetro. Además de incluirnos también el conector con los tres cables que tendremos que conectar. Y este es el voltímetro en cuestión que va desde los 8 voltios a los 19 voltios y tiene un botoncito con el que podemos cambiar el color de la retroiluminación. Os dejaré links en la descripción a diferentes modelos de relojes para que podáis elegir el que más os guste para vuestro coche. Para colocarlo ya he quitado aquí el contrarevoluciones como veis y he decidido colocar el voltímetro en esta zona más o menos porque queda al lado del cuadro de instrumentos y además me tapa esos agujeros horribles que le hice hace muchísimo tiempo en el salpicadero a este coche. Una cosa que tenéis que mirar también es que por la parte de detrás no tengáis nada, ningún tubo ni cualquier cosa que se ponga en el camino del voltímetro ya que si no no lo podréis introducir y además también tendréis que tener cuidado a la hora de realizar el agujero de no pinchar ningún cable ni ninguna tubería que pase por detrás. Una vez que he realizado ya el agujero yo he utilizado una sierra de corona de las típicas que se utilizan para la madera. En el plástico no le va a pasar nada y así es como nos queda el agujero. Ha quedado un poco feo pero bueno el voltímetro con el embellecedor y el soporte lo tapa sin ningún problema y no se ve nada. También utilicé ese fresolín para pulir un poco todo el plástico de las rebabas que quedaban. Y ahora vamos a ir con el cableado. Como veis ahí en el esquema lo que tenemos que hacer es llevar el negro a cualquier punto metálico del coche que esté conectado al negativo de la batería. Después el rojo tenemos que llevarlo al contacto que será donde nos mida el voltaje de la batería y es también el que enciende el voltímetro. Y el amarillo tenemos que llevarlo a las luces del tablero aunque yo en mi caso lo saqué directamente de los fusibles de las luces de posición. Aunque seguramente en el futuro cambiaré este cable y lo sacaré directamente del tablero que me queda mucho más cerca ya que tuve que alargar el cable. Una cosa también es que bueno deciros que esta instalación ya la hice hace tiempo, hace lo menos cuatro años y utilicé esa regleta de empalme pero no lo hagáis. Es mucho mejor realizar conexiones con el soldador y con tubo termorretráctil. Yo de aquella era pequeño y todavía no sabía mucho. Todavía me estaba iniciando en estas chapucillas. Así que bueno, el rojo como veis ahí lo tengo conectado en la regleta que es el del contacto. El amarillo lo llevé como veis ahí hasta ese contacto que es el fusible de la iluminación del coche. Cada vez que encendemos las luces de posición a través de este fusible pasará energía. Entonces se encenderá la retroiluminación de nuestro voltímetro. Y la masa o el negativo la conecté ahí arriba, justo al lado del cuadro de instrumentos, ya que vi que había otra masa también ahí conectada. Entonces pienso que ese será un buen punto donde conectar la masa del voltímetro. Y esto es todo. Así de fácil quedan las conexiones del voltímetro. Después llevamos el conector al voltímetro, se enchufa por detrás y listo. Ahora pasaremos a colocar el voltímetro en su posición, que simplemente lo deslizamos ahí. Y utilizando la U que nos incluía el kit, yo la he recortado para que se ajustase perfectamente a la inclinación del salpicadero. Y realizase un apriete uniforme del voltímetro contra el salpicadero. La U se sujeta a la parte trasera del voltímetro mediante dos tuercas. Que son bastante complicadillas de apretar, pero bueno, con mucho cuidado y paciencia las lograréis apretar sin ningún problema. Bueno, y así luce nuestro voltímetro encendido. Se le puede cambiar el color de la luz. Está bastante bien. Y tiene otra función en la que va cambiando de colores. Así como veis. Y normalmente cuando quitamos las luces de posición se ve así. Aunque bueno, yo casi prefiero mantenerlo encendido todo el rato. Bueno, y así es como luce ya nuestro voltímetro en nuestro salpicadero ya. Como veréis ahora si arranco el coche. El voltaje ha subido de 12 a 14 voltios. Lo que nos indica también que el alternador está funcionando perfectamente. Así que esto también nos va a ayudar a detectar fallos en el sistema eléctrico de nuestro vehículo. Tanto de la batería como del alternador. Así que es un implemento bastante bueno. Y como veis está bastante firmemente colocado. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que me podéis seguir en mis redes sociales. Se agradece también vuestro like y vuestra suscripción. Y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante Patreon o Paypal. Y nada, esto ha sido todo. Hasta el siguiente vídeo.